La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marchena ha informado de la apertura del plazo de solicitud hasta el próximo lunes 4 de marzo de las dos subvenciones para la mejora de la accesibilidad en viviendas y edificios diferenciados en dos líneas de actuación y que pone en marcha la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. En el caso de la subvención para la mejora de accesibilidad en vivienda, los requisitos de las personas beneficiarias deben ser ser titular de la propiedad de la vivienda, tener un derecho de uso y disfrute sobre la misma, ser arrendataria de la vivienda y contar con el acuerdo de la persona propietaria y que los ingresos de la unidad de convivencia sea inferior a cuatro veces el IPREN de 2022 por importe de 32.425 euros. Entre los requisitos que debe cumplir la vivienda destaca el haber estado finalizada antes de 2006, constituir el domicilio habitual y permanente y disponer de informe técnico suscrito por una persona con titulación técnica competente, arquitecto o aparejador que acredite la procedencia de las actuaciones a realizar en la vivienda con fecha anterior a la solicitud de la subvención. En cuanto a la subvención para la mejora de accesibilidad en edificios, destaca que las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49 barra 1960 de 21 de julio de propiedad horizontal, donde los ingresos de las unidades de convivencia residentes en al menos la mitad de las viviendas que componen el edificio sean inferiores a cuatro veces el IPREN de 2022 por un importe de 32.425 euros. Entre los requisitos que debe cumplir el edificio está el haber estado finalizado antes de 2006, que el 70% de la superficie construida sobre rasante debe tener uso residencial, que el 50% de las viviendas que componen el edificio debe ser domicilio habitual y permanente y disponer de informe técnico suscrito por una persona con titulación técnica competente, arquitecto o aparejador que acredite el uso principal del edificio, así como la procedencia de las actuaciones a realizar en él con fecha anterior a la solicitud de la subvención, además de contar con el acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios. Las solicitudes se presentarán conforme al formulario de solicitud anexo 1, optando por alguno de los siguientes modos de presentación, en línea a través de la web de la Junta de Andalucía o a través del registro electrónico de la Administración de la Junta.